La verdad siempre estaba preparado porque la verdad, la vida me ha sorprendido mucho con muchas cosas, pero siempre estaba preparado y entrenado. Sé que lo hice muy bien en ese partido y el gol ya no me lo imaginé y fue una alegría tremenda. William, muchísimas gracias por recibirnos. Revelación en la selección este año. Ya se vienen las eliminatorias, pero eso al parecer ha pasado. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad muy contento por el trabajo que venían haciendo en estos amistosos. Muy tranquilo y confiado en lo que vengo haciendo. Y nada, seguir trabajando. Australia, los enfrentamientos con Australia fueron, bueno, el primero, el arranque de un nuevo cuerpo técnico. No se dieron los resultados, pero el segundo mejoró muchísimo Ecuador. Y es ahí donde consigues tu primer gol en selección, en tu primer partido en selección mayor. ¿Qué se siente eso y qué pensaste en el momento que lo hacías? Sí, la verdad muy feliz. La verdad, el momento que el profe puso la intención y que iba a jugar, sabía que tenía que hacer un gran trabajo porque era nueva estructura, nuevo planteamiento y pues tener la idea de lo que quería el profe. Y sé que lo hice muy bien en ese partido y el gol ya no lo imaginé y fue una alegría tremenda. Así es, y lo ratificaste porque luego pudiste estar en los siguientes compromisos con Bolivia y con Costa Rica en ambos y además terminas marcando. ¿Qué te dice Félix Sánchez? No, hablamos siempre que podemos, que haga un buen trabajo, que en mi club que juegue, que intente aprender mucho de las personas, del país, de todo y que siempre está abierto que alguna duda que tenga, que le pregunte sin problema. Así es, William, tú apareces en el radar de selección, en los amistosos previos al Mundial, incluso vas al Mundial, pero hay una competencia fuerte entre los muy buenos centrales con los que contamos hoy en día. ¿Tú te sientes ya que puedes estar entrando en titularidad en los próximos partidos de selección? ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Señores, William Pacho, con golpe de cabeza a los 19 minutos, una pelota que... Y cambiar absolutamente todo. Tiene una generación de futbolistas extraordinaria para la historia de Ecuador, ¿eh? Tiene una generación de futbolistas que está muy por encima de la media, es decir, tiene una gran oportunidad. La verdad, vengo haciendo un buen trabajo y espero seguir haciéndolo así para poder aportar a la tri, ya es cosa del profe, pero intento hacer un buen trabajo. Me gusta el planteamiento, la forma en que estamos jugando ahora. Me gusta mucho la línea 3 porque me ayuda mucho a jugar más suelto, a defender muy bien y pues con mi compañero también mucho mejor. ¿Con quiénes te sientes más cómodo jugando ahí? No, la verdad, conozco a Piero, a Moy, a Bealpe, que lo conozco desde muy chico, de Quindé. Y la verdad, últimamente con todo, con Félix también un gran trabajo en el último partido que hemos tenido. Y la verdad, con quien me ponga, la verdad, me ha sentido muy cómodo hasta ahora. Esa forma de salir jugando desde el arco se ajusta más a tu estilo, a tu juego y además el tener, el ser el poseedor del balón, digamos. Claro. No, me adapto un poco a lo que pide el profe porque en Antwerp es un poco más directo y me gusta también cómo se juega. Pero acá con el profe también ya lo he vivido, la posesión con Independiente lo he vivido un poco. Pero me identifico mucho, me gusta mucho el tema de posesión, el salir jugando desde el arco y me agrada mucho. Bien. Igual vale, si bien no tuviste minutos en el Mundial, vale recordar un poquito lo que ha sido esa experiencia. Empezabas tu camino en selección hoy con 21 años y te llevan al Mundial de Qatar. Lo viviste desde el banco. Cuéntame un poco, primero, ¿cómo fue ese partido inaugural para ti? Más allá de no estar en cancha, quizás una ansiedad de no estar en cancha, pero ¿qué sentimiento tenías? Le escuchas el himno nacional, todo ese ambiente. Sí, la verdad, muy buenos sentimientos, las piernas se me puso de gallina, la verdad. Cuando al momento de cantar el himno fue increíble, inaugurar y toda la gente. Fue algo muy lindo, la verdad, la experiencia que viví. Creo que es resultado también de lo que hoy estoy haciendo porque aprendí mucho, sabía cuál era mi rol ahí en ese momento y pues supe aprender, saber qué me hacía bien y qué me puede beneficiar. Y eso me ha ayudado mucho para estar ahora y hacer las cosas bien. ¿Pensaste que quizás hubieses tenido minutos en el Mundial o sabías un poco desde qué rol ibas? No, la verdad, siempre estaba preparado porque la verdad, la vida me ha sorprendido mucho con muchas cosas. Pero siempre estaba preparado, entrenaba mucho y la verdad, siempre intentaba saber qué necesitaba en ese momento para si me tocaba en ese momento jugar, pues hacerlo. Bien, hay una perspectiva muy diferente el jugar un partido que el estar desde afuera quizás analizándolo y está la derrota con Senegal, dolió muchísimo. Si hoy volviéramos a jugar ese partido, ¿crees que lo ganáramos? Sí, la verdad es que a veces el destino está como está y la verdad son cosas que Dios no se puede cambiar, pero aprendemos de esa experiencia y sabemos que hicimos cosas tan mal, pero aprendemos de eso y sé que después en un momento no va a ir bien y eso va a ser una lesión de vida para lo que se viene. Y ahora el fútbol alemán, ¿escuela suficiente, fundamental, además viene de ser campeón, en Bélgica, como para obtener justamente esa titularidad en selección? Sí, la verdad fue muy fundamental el jugar ahí en Bélgica, el aprender también. El rendimiento que tuve allá fue muy bueno, la verdad me sorprendió mucho. El trabajo también que hice, la verdad, aprender porque jugué con Toy, me ayudaba mucho, me guiaba mucho hacia dónde podía ir y eso ha sido fundamental también en este momento que estuve pasando. Cuando eras niño, ¿te imaginaste llegando a selección, te imaginaste estando en un mundial a las puertas y con miras seguro a otro? Porque la edad además todavía la tienes como para muchísimos más, ojalá así sea, ¿pero te imaginaste esto? No, la verdad, nada de esto, la verdad siempre me gustaba el fútbol, pero no tenía esa idea de lo que podía hacer y de lo que puedo llegar a ser capaz de hacer. Es un sueño, la verdad, tengo mucha felicidad dentro de mí ahora mismo porque estoy cumpliendo cosas que de verdad lo veían otros jugadores cuando era muy chico, Antonio Valencia, y ahora poder yo representar a mi país es muy lindo. Bien, hoy tienes que ir a hablarle a Félix Sánchez y decirle, profe, póngame en el primer partido en las eliminatorias, póngame. Estas son mis cualidades, ¿cuáles son esas cualidades? La verdad, la posición de balón, juego aéreo, uno contra uno defensivo, la verdad me gustan mucho los retos, la verdad soy muy bueno. Y saber guiar a mi compañero también me gusta posicionar bien, hay veces que necesitas escuchar, hablar también hacia dónde puedes ir y son una de mis cualidades. Un 87 creo que me gusta, un 88, uno de los más altos en selección, así que imagínate, ahí importantísimo para el juego aéreo. Y ahora se viene un partido con Argentina, campeones del mundo, en un escenario complicadísimo, estadio monumental de River Plate que va a estar completamente lleno. Y ante todo este escenario adverso, ¿cómo crees que Ecuador va a salir a jugar ese partido? La verdad, los partidos amistosos que hemos venido jugando ya hemos tenido mucho más clara la idea que tenemos de juego. Y es como que nos da confianza, el ganar también da confianza, el saber que tenemos Argentina, se viene el primer partido que es de visita. Va a ser complicado, pero sabemos lo que tenemos, lo que venimos haciendo y tenemos unos jugadores excelentes. La verdad que venimos haciendo un buen trabajo y nada, confiar en nosotros, hacer lo que mejor sabemos y lo que Dios quiera. ¿Quiénes son tus referentes del fútbol ecuatoriano desde que eras niño? Antonio Valencia, la verdad siempre ha sido jugador esencial hasta ahora con lo que está haciendo, me gusta mucho y son personas que de verdad admiro mucho. Así es, y si tienes que hoy decirle algo a tus compañeros en el Camerino, justo antes de salir en ese partido ante Argentina, ¿qué les dirías? No, que confiemos en Dios y el trabajo que venimos haciendo, que hagamos lo nuestro, que también tenemos y que venimos haciendo las cosas bien. Y tenemos una generación y un equipo extraordinario, el Camerino y todo nos ha ayudado a crecer y hacer lo mejor que sabemos. ¿La juventud es una virtud para nuestra selección o más bien todavía hay camino que construir y la juventud a veces no puede pesar? Sí, la verdad hay que construir tu camino propio, la verdad, pero ahora mismo tenemos que hacer un buen trabajo y hacerlo de la mejor manera, pero sabemos que somos muy jóvenes, muchas cosas por aprender, pero estamos listos para lo que siguen. Muy jóvenes, no se cansan nunca, eso sí, no se cansan nunca partido a partido, ahí están, rindiendo siempre. Bueno, muy bien, entonces William, realmente desearte éxitos en todo lo que se viene, también éxitos en lo que va a ser selección. Y por último, si le puedes dar un mensaje a los ecuatorianos que creo que se ilusionan muchísimo con tu rendimiento, porque lo que dejaste en estos últimos partidos fueron, la verdad es que fue una sorpresa, fue algo muy, muy satisfactorio. No, la verdad es decirle al pueblo ecuatoriano que confía en nosotros, de que estamos muy concentrados y muy preparados para lo que se viene, vamos a dar lo mejor que tenemos a la vida y vamos a hacer un gran trabajo, que confíen en nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias William. Gracias a usted y al canal de fútbol, un saludo. ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial!